El Hospital Universitario cuenta con una nueva oncóloga, Hanam Ahmed. Ceutí de nacimiento, pese a su juventud, ha desarrollado su experiencia laboral en varios hospitales, como el Hospital Santa Caterina en Girona, el Hospital Valdebron en Barcelona e incluso el MD Anderson Cancer Center de Houston en Estados Unidos. Hanam, que apenas lleva un mes en el Hospital de la Ciudad, ha afirmado que viene con muchas ganas y que junto con su compañero tiene numerosos proyectos en mente, aunque aún les hace falta mucho tiempo y esfuerzo para llevarlos a cabo. Bueno, de alguna forma darle salida a todos los pacientes, que tengan los mejores tratamientos, actualizarlos, una organización interna más que otra cosa. La oncóloga ha definido su profesión como su pasión y ha afirmado que, aunque admite que es un trabajo duro en el que hay que tener mucha empatía y psicología con los pacientes, le compensa con creces. Sobre las mejoras que podrían llevarse a cabo en el Hospital Universitario, la facultativa no ha querido mojarse, excusándose en el poco tiempo que lleva trabajando. Hay muchas cositas por hacer, pero tenemos medios, hay ganas, hay mucha gente joven y con ganas de hacer muchas cositas. O sea, hay muchas cositas, no te puedo decir exactamente cuáles, soy una recién llegada, como aquel que dice. Para terminar, la médico también ha hablado de las diferencias entre la medicina de Estados Unidos y la española, que se basan principalmente en la burocracia y en los ensayos clínicos, para los que los americanos ofrecen más opciones. Invertimos mucho tiempo en burocracia, en informes, papeles, solicitudes, y creo que a nivel médico esto no nos aporta nada, perderon mucho tiempo haciendo esto, y al fin y al cabo a los pacientes se les visita un determinado tiempo y el resto lo dedicas a hacer esto. Esa es la diferencia principal. En cuanto a los tratamientos prácticamente son iguales, la diferencia que existe es en cuanto a los ensayos clínicos. Hay muchas más opciones dentro de ensayos clínicos que tenemos en nuestro medio. En definitiva, el nuevo fichaje del hospital viene con mucha fuerza y muchas ganas de realizar proyectos para mejorar los tratamientos y facilitar en todo lo que pueda la vida de sus pacientes.